Ahora, como es súper fácil crear una empresa, hemos visto personas que han pagado alrededor de 450 dólares por crear una empresa BIC. Y no por constituirla como tal, sino por no conocer las obligaciones que incurriría al momento de aceptar dicha denominación de beneficio e interés colectivo. Y no pases el video que te pueda interesar sobre las empresas BIC que son atractivas ante los fondos internacionales. Esta información es importante, así que si conoces algún amigo que se creó una empresa SAS, BIC, compártelo este video para que no esté pagando tremendas multas. O si tú quieres conocer y crear tu empresa BIC, que son súper buenas, pero previo a ello debes conocer esta información importante. En el sector societario controlado por la superintendencia de compañías, las supercias, tenemos empresas SA, tenemos empresas LTDA. Y estas últimas que son las empresas SAS, las sociedades por acciones simplificadas. Que simplemente si tienes una firma electrónica ya puedes constituir tu empresa. Obviamente tampoco son para todo mundo, si recomendamos la asesoría de un abogado. Puedes ir al link aquí de mi perfil y yo te diré si estás preparado o no, o si te conviene crear una empresa SAS. O en su defecto una empresa SAS BIC. Ahora volviendo al tema, yo puedo crear una empresa, una SA, si quiero hacerme un banco o una empresa súper grande para cotizar en bolsa. Y le puedo agregar de forma voluntaria la denominación BIC. Del mismo modo, si quiero crear una cooperativa de taxis, también le podría crear la denominación BIC. Y esta última que es la más usada, las empresas SAS, que al momento de constituir de forma electrónica, también le pueden agregar la denominación BIC. Y hay personas que dicen, suena bonito que mi empresa sea mi empresa, por ejemplo, SAS BIC. Y aceptan esa denominación voluntaria. Pero no sabían que eso implicaría cumplir con ciertas obligaciones adicionales a las empresas sin esa denominación. Ya sea personas naturales o jurídicas, tienen que presentar el IVA, impuesto a la renta, si se pasa la base imponible. En el caso de las empresas, el ATS, si son las empresas SAS. Y también recuerden obligaciones con el municipio, como es la patente municipal, según el cantón. Pero las empresas, todas en general, que son constituidas a través de la superintendencia de compañías, ante este órgano regulador, deben presentar todos los años los estados financieros. Todas las empresas que les mencioné anteriormente. Y si estas empresas agregaron la denominación BIC, que ya te lo voy a explicar, espérate un poco y mira todo el video. Entonces, aparte de los estados financieros, que bueno, son en sí algunas otras obligaciones, te estoy dando las principales. Deben presentar el informe de impacto de gestión, o comúnmente llamado informe BIC. Y su respectiva certificación. Son dos documentos que si tú tienes una empresa BIC, puedes ir a Google y buscar informe BIC. Y abres esta página de informe BIC Ecuador, informebic.es. Y aquí deberás solicitar tu informe de impacto de gestión, para presentarlo ante la superintendencia de compañías. Como te mencioné, si tienes algún amigo o conocido que tiene una empresa BIC, compártelo este video que le vas a ayudar en gran medida. Ahora en sí, ustedes se preguntarán, ¿qué sucede cuando yo agrego esa denominación voluntaria? Nadie me obliga, yo voluntariamente le agrego. BIC significa beneficio e interés colectivo. Lo que significa es que, en términos simples, al yo tener una empresa BIC, me estoy comprometiendo a generar impacto tanto social, económico o ambiental. En otras palabras, aparte de hacer dinero, yo digo, también voy a impactar un poco en estos aspectos. Un ejemplo en el social, que si vendo 100 camisetas, doy una beca a niños de la calle, por ejemplo. En el económico, que por cada monto en ventas, dono tanta cantidad a una fundación. Y en el ambiental, yo soy política, qué sé yo, cero papel. O mi empresa reduce la huella de carbono en tal medida. Eso en sí es generar un impacto. Pero aparte de eso, ustedes consideran una empresa BIC como un activo. Si bien en la actualidad no han tenido un beneficio tangible como tal, pero son el foco de las organizaciones internacionales. Cosa que si, por ejemplo, hay un fondo de inversión, puede que él diga, a ver, tráiganme todas las empresas BIC de beneficio e interés colectivo. O las BICORP, que se conoce en el mundo internacional. Incluso la misma ley de emprendimiento e innovación del Ecuador, ha establecido que este tipo de empresas tienen que tener ciertos beneficios. Los cuales esperemos que se vayan aplicando poco a poco. Entonces, ahora ya sabes que es una empresa BIC. Y si la creas con esa denominación, deberás presentar el informe de impacto de gestión y la certificación. Que lo puedes obtener en informe BIC.es. Y con esto, evitarte la multa de la superintendencia de compañías, ya que debes presentarlo en conjunto con los estados financieros todos los años. Ya sabes, si te sirvió el contenido, like y comparte. Que tengan un excelente día.